Hola, ¿qué tal estáis? Hoy me asomo a vuestras pantallas para daros las gracias. Hace un año que yo estaba subido allí en el mirador de Luarca, dándoos las gracias porque mi canal de YouTube, Ruballe León, tenía 1.500 seguidores. Bueno, pues un año más tarde estoy aquí en mi casa, el 7 de julio del 2023, día de San Fermín, dándoos las gracias porque el canal ha llegado ya a los 4.300 suscriptores. Todo un éxito para un canal tan pequeño como el mío y estoy encantado de saber que estáis ahí detrás, que realmente esos 4.300 estáis ahí, no son robots ni nada de esto de inteligencia artificial, sino que estáis ahí porque me escribís, porque me mandáis vuestros comentarios, porque incluso alguno dice, oye, que te he visto por la calle y que me habría gustado saludarte pero me ha dado vergüenza. Por favor, si me veis por la calle y queréis saludarme, que no es de ninguna vergüenza, que bueno, para eso estoy, ¿eh? No hay ningún problema en que me saludéis, me contéis, pues si queréis que vaya de excursión a algún sitio, a grabarlo con el dron o que toque alguna canción al piano, para eso estoy. Bueno, también estoy aquí para, porque hay cierta gente al que me dice, oye, me ha llegado un vídeo tuyo a través de internet, pero claro, bueno, no sé dónde buscarlo, no saben lo que es un canal de YouTube y cuando le digo que se suscriba, se le ponen los ojos como si le hubiera dicho que se suscriba una secta satánica. Y no, no es nada tan terrible. YouTube es una plataforma que te permite colgar tus vídeos y los creadores, pues lo que hacemos después es, para que todo esté un poquito más ordenado, dentro del canal, pues hacemos un escaparate para que sea más fácil encontrar todo nuestro contenido. Entonces, ¿cómo podéis encontrar mis vídeos de YouTube fácilmente y qué es esto de suscribirse al canal? Bueno, pues os lo voy a explicar, pero desde la pantalla del móvil, que es mucho más sencillo. Venga, vamos a cambiar, cortamos. Ya estáis viendo la pantalla de mi móvil. ¿Cómo vamos a buscar mi canal de YouTube? Pues muy sencillo, como todo en esta vida de internet, a través de Google. Entramos en Google y ponemos mi nombre, Ruballe León. Da igual que lo pongáis juntos, separado, porque Google es muy listo y me va a encontrar igual. Ruballe León. Bueno, ¿qué es lo primero que nos aparece? Unos vídeos. Efectivamente son vídeos míos, pero esto no quiere decir que sea mi canal, quiere decir que son vídeos míos. Para encontrar mi canal tendréis que, o bien, al entrar en alguno de estos vídeos, pulsar debajo donde viene mi nombre y mi logo y ahí sí que os va a mandar al canal, o bien, directamente aquí en la búsqueda, vamos un poco más abajo y veis que pone YouTube, Ruballe León, pulsamos aquí. Y aquí sí que nos manda al canal. Este es mi canal de YouTube, en el cual, además de una explicación de quién soy, un vídeo en el que me presento, para todos aquellos que no me conozcan, que sepan de qué va esto, bueno, pues aquí viene lo importante y es que debajo tenemos las secciones en las que yo he distribuido esta presentación, este escaparate de mi canal. Sí, como veis, la primera sección se llama Videorrutas por León y tan solo vienen cuatro vídeos, pero debajo aquí hay un desplegable que, si le doy, abre el resto de los vídeos que hay en esta sección, ¿vale? Desde aquí podríais acceder a cualquiera de ellos. La siguiente sección sería Tierras leonesas, en la que he colgado, pues, los vídeos de mi programa de televisión, mi colaboración con la 9 de León, y aquí lo mismo, si pulsáis el desplegable, aquí tenéis un acceso al canal de 987, en el cual podríais ver todos los vídeos de Tierras leonesas. Debajo, otra sección de mi canal, Rincones leoneses, debajo, Misterios y curiosidades, y así podríais ir una a una, fisgando cada una de las secciones. Después, si volvemos arriba del todo, nos vamos a ver que aquí arriba hay una serie de pestañas, ¿las veis, no? Bueno, la inicio es en la que estamos, en la que os acabo de explicar, y después hay otra muy interesante que es Vídeos. Pulsándola, van a aparecer sin secciones todos mis vídeos. Ordenados, pues, como le digamos que queramos ordenar, si debajo, justo debajo, hay una opción que es más reciente. Pulsándola, saldrían, este es el primer, el último vídeo que he colgado, y así iríamos hacia abajo, hacia abajo, hasta el primero que colgué. Después, populares, pues, los que más vistas y más aceptación han tenido. Este sería el vídeo que más aceptación ha tenido, el certificado digital, que ahora mismo tiene ciento ochenta y seis mil vistas. Los más antiguos, pues, aquí irían desde el primero que colgué hasta el último. Bueno, esta es la manera de tener organizado mi canal, al cual también os podéis suscribir. ¿Qué quiere decir suscribirse? Pues nada, es tan sencillo, me voy a darle al botoncito que os va a salir que pone suscribirme, y cuando os suscribáis, sencillamente, si activáis también la campana, cuando yo cuelgue un vídeo, os va a salir un aviso diciendo, eh, que Rubén ha escrito un, ha colgado un vídeo, podéis pasar a verlo. Así de sencillo, sin coste, sin cobro, sin tarjeta de crédito, y sin nada de nada. Es absolutamente gratis. Así que suscribiros, que no pasa nada. Y hasta aquí este vídeo. No os doy más la paliza, que si no después me vienen, la gente en los comentarios me dicen, ¿cómo te enrollas? Y es verdad, me enrollo, me enrollo, me gusta darle. Nos vemos en la próxima, o por esas montañas de León. Chao, pasarlo bien.